¡Adiós! Sí, sí, la verdad que estamos muy orgullosos porque mira cómo está la sala, hay 180 personas. Cada vez que hacemos un evento de estos, 150, 180 o 50 personas. Están todos contentísimos. Están contentísimos porque es que estamos celebrando tres cosas. Liga, Champions y el aniversario de la Peña. O sea que este año es espectacular. A la Madrid y nada más. Soy Rosy, de la Peña Madridista de Llinas y felicito a la Peña de Vallejá por su octavo aniversario. Muchas felicidades. Hola, soy Ángela. Estamos celebrando el octavo aniversario de la Peña de Vallejá. Saludos a todas las mujeres madridistas. A la Madrid y nada más. Soy María. Estamos en el octavo aniversario de la Peña Madridista de Vallejá y desde aquí mando un saludo a todas las mujeres madridistas. A la Madrid y hasta el final. Hola, soy Rafa Barrio. Vengo en representación de la Peña de Maestras Plumas. Vengo representando a Antonio Reina. Y nada, queremos felicitar un año más a la Peña de Vallejá por su octavo aniversario. Y bueno, que se sigan muchos años más. A la Madrid siempre. A la Madrid, lo primero y ante todo. Soy Rosy, soy de la Peña a la Nevada, de Sant'Andreo de la Barca. Como todos decimos, esto es una gran familia. Que celebréis por muchos años, muchos años y que todos podamos estar juntos. A la Madrid. Os deseo lo mejor. Os pido que sigáis apoyando al club, como lo estáis haciendo hasta ahora. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Por el octavo aniversario de nuestra Peña, por la Liga y por la Champions. Es una entidad que además hace muchísimas actividades para el municipio. Hace esta cena, hace cocido madrileño, hace calzutada, hace arrozada y hay siempre muchísima participación. Bueno, mis vecinos madridistas, que son muchos, el mensaje que les doy es que continúen con ese ánimo, que continúen con ese bienestar que transmiten al municipio y haciendo lo que les gusta. Que es luchar por un equipo que les gusta y hacernos sentir a todos como una gran familia. Pues a la Madrid y nada más. Claro que sí. Y cada vez más orgulloso. Porque soy de Real Madrid. Verdaderamente llevo ya muchos años. De siempre. Hola, soy José Antonio, presidente de la Peña Madrid de San Vicente. Le mando un saludo muy grande a mis amigos de Pallesca, por su octavo aniversario. A la Madrid y nada más. Hola, soy Juan Carlos Delgado, vicepresidente de la Peña Madridista de San Vicente del Sol. Y quiero ofrecer a la Peña Madridista de Pallesca, por su octavo aniversario, y desearles que tengan muchos más. Y que sean una peña muy cojonuda y que sigan siempre así. ¡A la Madrid y viva Pallesca! ¡De la Peña de Pallesca! ¡Un saludo a todas las mujeres madridistas! ¡A la Madrid! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!